Vamos a empezar lo que es bastante grande, pero tenemos a Marvin Colibres como Katani, Katine, perdón, Karina como Deidara, Víctor Katurus, Jefferson, Zidane, Manuel, Toby, Ricardo, Tetsu, Diego, Orochimaru, Julio, Tatsori, Rian, Itachi, Naime, Nagato, Alanis, Teintura, Zephora, Zayn, Sara, Zayn, Giovanni, Zayn, Ana, Zona, Sergio, Zayn, y Pablo, Zayn. Ellos son el grupo completo de Akatsuki. ¡Un fuerte aplauso, por favor! 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 ¡Gracias! 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 ¡Como! ¡Mora música! ¡Gracias! ¿Pero mira los veloces a no? Oooo ¿Te ve más? ¡Ohhh! ¿едó? ¡Ohhh! ¡ekirás la esta parte! ¡No ven! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Un aplauso por favor para Katsuki! ¡Gracias, gracias! Ahora vamos a pasar de acomodarnos para que todos sepan en la moto ¡Todos a centro! ¡Y se hacen gusto con los flashes! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!